Ya vamos, un, dos, tres. Una canción que diga na' caros que yo puedo inventar, si dice na' que hay que vivir, si dice na' que hay que sentir, si dice na' que hay que vivir, si dice na' que hay que sentir, seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es politizar nuestra canción, ahora sí, pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad, pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad, es así, ahora sí. Claro que yo puedo inventar una canción que quiera paz. Una canción que quiera paz, claro que yo puedo inventar, si quiere paz, no hay que mentir, si quiere paz, a construir. Seguro que mi población alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es paralizar la revolución, ahora sí. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad, es así. Con la verdad y la razón, con la verdad y la razón, con la verdad y la razón, hay que alejar al explotador. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad, es así. Con la verdad y la razón Con la verdad, con el amor Con la verdad y la razón Hay que cambiar la constitución Pero anda, levanta la cara y decida Todo lo que es la realidad Pero anda, levanta la cabeza y decida Todo lo que es la realidad ¡Esa! ¡Ujale! Ahí está Gracias Muchas gracias Gracias